Buenas señores, ¿cómo están? Yo soy PCT. Nuestro querido reportero de Bloomberg, Mark Gurman, nos ha traído un super reporte, un super artículo en donde nos adelanta los próximos productos que Apple podría estar lanzando en lo que queda de este 2019, incluido lo que veremos en la keynote de septiembre. Y sí, está caradísimo de novedades y sorpresas que pueden interesarle bastante a usted. Lo primero es que nos vuelve a confirmar la llegada de los iPhone 11, que será el 11R, el 11 normal y el 11 Pro. Hay una posibilidad que se menciona que los dos iPhones Premium sean llamados iPhone 11 Pro, respectivamente, y habrá un diferenciador para que el usuario pueda escoger cuál es el más adecuado para él. Entre el tamaño grande y el tamaño normal. La tercera cámara de los iPhone 11 cumplirá la misión de ser un gran angular que permitirá tomar fotos a las personas o objetos desde una distancia muy larga, además de agregar luminosidad extra a aquellas situaciones donde esté baja luz, donde uno esté en la oscuridad, y ahí el iPhone tratará de elevar esa claridad para que las fotos salgan con mejor definición. La grabación de video mejorará, elevará la calidad en los tres modelos y además incluirá unas herramientas de edición que permitirán ajustar algunos detalles o errores que se hayan podido cometer durante esa grabación. Eso estará más ligado con iOS 13, pero se incluirá como una característica dentro de los nuevos iPhone. Se vuelve a confirmar el bilateral wireless charging, la carga reversible en la parte trasera, que permitirá cargar nuestros AirPods o nuestro Apple Watch de manera inalámbrica, solamente poniéndolos encima de nuestro iPhone. Además, la tapa será más resistente a las caídas y el dispositivo en general se reforzará su IP68 con más resistencia al agua. Los tres modelos vendrán con el chip A13 que incluirá un coprocesador que ya no será el M que hemos tenido en las versiones anteriores, sino uno nuevo que podrá permitir al iPhone encargarse de tareas matemáticas más complicadas al mismo tiempo y así la RAM nos esté saturando si estamos haciendo cositas exigentes. Además de triplicar la potencia para la realidad aumentada, el ARC 3.0 que sabemos que Apple se está enfocando bastante para que toda la definición, todos los objetos que veamos detrás de la pantalla se vean más realistas, más personales y así tengamos una experiencia más envolvente con lo que queremos ver de manera virtual. Y ninguno de los tres modelos incluirá el 5G, seguirán con el 4G LTE hasta que en el 2020 sean reemplazados por los iPhone 12 que sí tendrán 5G, incluyendo el más económico, el iPhone 12 Air. Mark también habló del Apple Watch Series 5 que recuerden que también le hemos hecho un video recientemente hablando que vendrá en una versión de titanio y si vendrá en una versión de titanio, vendrá en una versión de cerámica especial con aluminio y también tendrá su nuevo procesador que será el S5 pero incluirá características más discretas que eso ya se tendrá que explicar mejor en la Keynote. No será una gran actualización con respecto al Apple Watch Series 4 pero sí tendrá sus cositas. Habrán nuevos AirPods con cancelación de ruido por fin y también con resistencia al agua pero no serán lanzados en este 2019 sino a principios del 2020 en donde ustedes imaginarán en el mes de marzo, un mes muy especial para la querida manzanita lanzando cositas sorpresivas. El iPad Pro tendrá una actualización para el modelo de 11 pulgadas y 12,9 pulgadas aunque no de manera física sino de interna porque incluirá nada más el chip A13X y más RAM e incluyendo otras características extra que podrían ser explicadas más adelante. Tiene un evento planificado para el mes de octubre en donde Apple podría ser una Keynote donde también tendrá a un protagonista el iPad de 10.2 pulgadas que sería el reemplazante del iPad de sexta generación, el iPad de entrada o iPad de estudiantes. Este iPad de 10.2 pulgadas sería el iPad de séptima generación que mantendrá la compatibilidad con el Apple Pencil, su procesador podría elevarse hasta el chip A12 Bionic y mantendrá el precio actual del iPad de sexta generación que es 329 dólares con un descuento especial para las escuelas. Habrá un HomePod más económico para el 2020 que mantendrá la calidad de audio muy similar a la del HomePod que conocemos hoy en día y también un procesador nuevo que permita la transmisión de datos y todos los comandos que tenga que decir Siri. Una especie de HomePod mini que viene con su precio a abrir las puertas a varios usuarios que aún todavía no están convencidos con el HomePod o quieren probar de una forma más accesible el reproductor altavoz de la casa de Apple. Y para finalizar el MacBook Pro de 16 pulgadas también viene con un hardware más potente y con marcos reducidos en su pantalla haciendo que se pueda aprovechar mucho más y esto va a caer bastante para aquellos profesionales exigentes en edición de video, fotografía u otras actividades más exigentes que requieran que el laptop tenga que trabajar mucho más. Estos productos están previstos a lanzarse en los próximos meses al menos en el caso del Apple Watch Series 5 y de los iPhone 11 están confirmadísimos para septiembre en su keynote pero los demás todavía tienen fechas por confirmar y también algunos detalles adicionales por saber que eso ya estaremos tanteando y estando al tanto de todo lo que se vaya bien. Pero de lo que sí estamos seguros es que tenemos novedades y sorpresas de Apple para rato. Excelente artículo de Mark Gurman e investigación al paso para redactar sus artículos. Calidad periodística como siempre. Ahora sí, déjeme aquí de abajo en la cajita de los comentarios usted que espera ver en los próximos meses por parte de Apple o cuál sería su producto sorpresa, su producto esperado. Recuerde que siempre lo estoy leyendo. Suscríbase en este botón rojo que cada vez somos muchos más y también active la campanita de notificaciones para que se instale tanto sobre todo el mundo Apple con un lenguaje objetivo directo y claro al instante. Y además dejarme su manito arriba para calificar este video. No olvides seguirme en Twitter en el arroba FlashPCT. Eso ha sido todo por hoy, yo soy PCT. Nos vemos en la próxima.